bueno ya termine de pintar esto me tomo algunas horas porque también decidí pintar todo el hit esta es la calefacción del mismo color yo notado que cuando se pinta esta parte de la pared del mismo color como que las paredes se ven más altas no se nota mucho en la cámara pero si es un gris un poquitín más claro que el que está en las paredes aproveché y como siempre hago estoy sacando todas las calabazas y algunas decoraciones que tengo en mi colección de otoño entonces aquí también tengo ya los cojines que he venido clasificando en estos últimos días tengo otras cortinas estas son también bellísimas muy sencillas me gusta mucho la textura neutral pero este detallito aquí de ruedo en terciopelo me fascina y creo que le va perfecto al otoño y a mi decoración de la sala bueno ya las lavé ahora las voy a planchar y a colocar en las barras entonces también se me ocurre porque que estas limpiezas profundamente yo tengo esta casa toda desarmada bueno la sala desarmada totalmente se me ocurre que voy a cambiar la posición de los muebles para este otoño lo que me gusta del otoño es que se usa mucho bueno ya empiezo en unas cuantas semanas bueno pocos días se empieza a utilizar la chimenea entonces voy a poner el mueble cosa que esté de frente a la chimenea lo voy a quitar de la ventana y también voy a cambiar de posición la alfombra porque la alfombra siempre la parte más larga es la que siempre yo uso para colocar el mueble y Gracias por ver el video. Y ya estoy aquí en el parqueo. Lo que me gusta de esta tienda es que no es muy grande. Esta home goods es mediana, pero las cosas que traen son de muy buena calidad. Les comparto un recorrido rápido en home goods. Esta es una época preciosa para visitar, aunque sea para tomar ideas, home goods y otras tiendas más. Mis favoritas son esta, Target, Hobby Lobby y At Home. Vine a comprar algunas ramitas o flores secas, pero también a tomar ideas. Por ejemplo, en los arreglos de mesa que ellos venden, yo estoy segura que nosotras podemos recrearlos con cosas que ya tenemos en casa o con artículos más económicos. Lo mismo con las calabazas. Hay muchos diseños, colores, texturas que podemos nosotras también hacer en casa con las que ya tenemos. Miren esta que belleza. Buenísima idea para decorar habitaciones de los niños. Y me arrepiento porque siempre me pasa eso cuando voy a home goods, que no me traje esta belleza. Es un portabela precioso. Bueno, realmente es así en piedras. Y espero encontrarlo la próxima vez que regrese a home goods. Ahora sí, bienvenidas formalmente a este video de la decoración en otoño de la sala. Hice algunos cambios que hace mucho yo quería hacer. Cómo cambiar la posición de los muebles. Y las dos sillas que tengo, la puse en la ventana. Que me fascinan estos cojines con estas hortensas preciosas. Y al ladito dejé la planta gomero que tiene bastantes hojas. Miren cómo le ha ido a ella de bien en el verano. Y por aquí vienen saliéndoles más. Ustedes saben cómo una se pone cuando hay hojitas nuevas. Entonces la dejé aquí porque le va muy bien en esta área de la sala. Y la otra fig leaf la saqué también. Le di su buen chapuzón. Le quité el brillo que le puse en otro video. Este truquito para espantar y para eliminar de una vez los mosquitos. Solamente lo aconsejo que lo dejen quizás algunas dos o tres semanas. Y luego tú retiras lo que te queda del brillo. Y le pone tierra fresca encima. Puse la planta aquí porque sigue teniendo luz a través de la ventana. Pero también le da un bello background al mueble. Porque si no aquí ustedes saben que no tengo casi nada en esta pared. A excepción de este bello adorno que hace. Bueno hace como dos semanas lo tengo. Lo compré en Target. Son como unas gaviotas en dorado. Entonces a la entrada no le he hecho gran cosa. Pero sin embargo ya le puse los dos jarrones que tengo. Porque me encantan estos colores tierra allá. Estos dos son de la colección Estudio Magui para Target. Y así la tengo ahora mismo en la entrada. Entonces aquí dejé la silla. Esta silla también me fascina. Tiene una convención preciosa. En piel y madera. Y le puse uno de los congicitos. Yo tengo también otro de este en mi habitación. También este Target. Y lo toman que lo compré también hace mucho. Ustedes saben si ven mis videos en Home Goods. Y esta mesa de cristal que la compró mi esposo en una venta de garaje. Hace ya como algunos 15 años. Y es también otra pieza como básica ya clásica de mi sala. La puse detrás del mueble para crear diferentes capas y dimensiones. A la hora de decorar. Entonces así se ve la sala desde la chimenea. Las banquetas aquí. El mueble. Las dos sillas. Y le puse una mesita en el centro. A las dos sillas. También allá en medio del mueble y la otra silla. En esa esquina tengo una mesita negra. Y la otra mesita auxiliar está aquí al lado del mueble. Voy a bajar la cortina para que el contraluz no me interfiera. Ahora sí. Si me coloco aquí es una especie así como de U invertida que he realizado. Yo siento que en esta época del año cuando usamos más. Bueno. Cuando ya vamos a empezar a usar la chimenea prontamente. Siento como que se ve más acogedora la sala en esta posición. Y también traje mi nitrola. Que también tenía esta idea desde hace mucho. Pensando si o si no. Y ver lo bien que ha quedado encima de la mesa consola. Me encanta además obviamente de la musiquita. También la textura de este aparato. En esta casa nunca falta o un cafecito o música. Bueno. Ya deben de saber eso. Si me siguen a través de mi cuenta de Instagram. Si no lo haces aún. Te lo recomiendo. Caro M&M chicas. Entonces como ya van viendo. Hay muchas cosas que van a ser diferentes al año anterior en esta decoración. Empezando por el mueble. Que es su primer otoño en este hogar. Y también por las ventanas. Y la cortina que funciona a control remoto. Y hablando de eso voy a colocar ahora la de tela. En otros videos yo les he compartido que me gusta dejar las cortinas las mismas. Tanto en el otoño como en el invierno las mismas. Y luego en primavera dejo las mismas hasta el verano. Ya guardé las de las borlas. Es una tradición ya. Cuando ustedes vean esta cortina. Ya saben que es primavera, verano. Puedes elegir una que tenga varios colores. Para ayudarte también a reunir los colores que tú tengas en tu decoración. O también todo lo contrario. Que sea una como que de balance. Que apacigüe tantos elementos vibrantes. O colores llamativos que tú tengas en tu decoración. Ahora vamos a cambiarle los foros a los cojines. También otra manera bien fácil. En la que yo redecoro en otoño. Y también algo diferente que quiero hacer en mi sala. Este año es poner los cojines desiguales. O sea, con diferentes diseños. Y quiero experimentar a ver cómo se ven estos diseños juntos. Voy a sacar estos dos porque voy a hacer una nueva creación con cojines. Lo que me gusta de esta variedad es que puedo hacer diferentes combinaciones. Tanto en la silla como en el mueble. Y así varío de aquí a un mes también la decoración de la sala. Con simplemente el cambio de posición de cojines. Siempre empiezo por el cojín más grande. Y este lo pongo en una esquina. Luego entonces voy variando de mediano a pequeño. Esta manta es muy útil. Sobre todo para proteger nuestros muebles en colores claros. Tú vas a querer jugar con diferentes posiciones en tus cojines. Hasta que te encuentres con lo que más te agrade. Miren este precioso cojín. Este lo compré en HomeGoods. Tiene una combinación como entre lila y rosado. Que es el Maui. Este color me fascina para el otoño. Este también tiene un bello relieve en terciopelo. Y este es sin diseño pero también en terciopelo. Con un color sólido plain. Para contrastar los diferentes diseños que tengo en los cojines. Las dos mesas consolas que están en la chimenea siguen solamente con la canasta pero con algo nuevo. Y son estas dos bellas lámparas. Tienen la base en cemento. Yo las conseguí estas en Home Depot. En realidad yo las compré para mi habitación. Pero decidí traer de vuelta las que tienen la base en cristal para la habitación porque son más pequeñas. Y estas miren como son más altas. Casi llegan hasta la primera repisa. Me parece que tienen la dimensión, el tamaño, el diseño más adecuado para colocarlas encima de las mesas. Como no voy a poner nada más que las lámparas. Creo que es un bello accesorio. Y también que trae iluminación a estos días que ya se van cortando. Entonces de aquí pasamos a la repisa. Aquí tengo básicamente los mismos adornos que ustedes han visto. Pero con excepción de otros detalles que van a llegar. Ve mi colección que ya tengo de calabazas. Obviamente este es el detalle característico del otoño. Y las he elegido las que tienen los colores claros más neutros. Entonces en la otra repisa. Básicamente mis repisas como pueden notar yo tengo mucho de mis envases. Tengo mi colección de envases que he comprado poquito a poco. Y también he reciclado mucho de ellos. El otoño también es una buena época para reciclar las cosas que tenemos. Se acordarán de este librito que dice Hello Paul. Y también de estos preciosos floreros que compré hace un tiempo en Hong Kong. Solamente voy a agregar esta calabacita de cerámica. Ahora para la chimenea. Que al último minuto decidí dejarla así. No le voy a poner más nada. Quiero mantener este contraste entre lo dorado. Bien como elegante. Pero también algo de rústico. Me fascina esta mezcla. Y entonces lo que voy a hacer es colocar estas calabazas aquí. Al ladito de la chimenea. Y no lo voy a hacer en el frente. Sino como que a un ladito. Para que se me haga fácil cuando tenga que empezar ya a utilizar la chimenea. Hacer como una pilita de calabazas. Súper, súper fácil. Que tú lo puedes hacer con las calabazas que te vayan quedando. Esta que sí se puede romper la pongo también debajo. Y ya tengo así, miren. Un diseño espectacular de calabazas que también puede ser variable. Ya aquí tengo y la voy a dejar esta plantita. Siempre en la mesa de centro. Ocupate de que haya ramitas, flores o si te gustan tanto las plantas como yo, una plantita. Hace ya un tiempo yo les compartí una decoración en mi cuenta de Instagram. Casi la voy a dejar a sí mismo. Porque me gusta mucho este estilo. Tengo las tijeras para cortarle la mecha a la melita. Tengo un libro para levantar. Este precioso accesorio donde guardo los portavasos. Y aquí también tengo mis dos candelabros. Ahora voy a poner la melita. Y voy a hacer algo que acostumbro a hacer al final del video. Pero lo voy a hacer ahora para entrar a tono con este rico olor de otoño. También dentro de este envase guardo el control de la cortina. Y me quedan estos dos libros de decoración. Los libros siempre son también unos aliados en decoración. Yo lo uso mucho para elevar accesorios o para también utilizar las vellas cortadas como elemento decorativo. Y solamente voy a dejar esta mesita con el libro. Así para encima ponerle una lámpara. Como puse la vitrola donde estaba esta lámpara, la voy a traer aquí. Y en el frente le voy a colocar este bello en base. Entonces me va quedando esta hermosa calabaza que también es una velita aromática. La voy a colocar aquí. Este bol que lo compré en Home Roots por $12.99. Y estas las compré en Namazo. Miren que precioso olor. Entonces vamos a trabajar en la decoración de esta mesa. Se me ocurre que estos dos bellos envases que tengo, estos los compré en tarde que ya hace un tiempito, pueden ser un bello fondo para el mueble y esta parte de la sala. Adoro estos envases porque tienen una textura preciosa. Son de cemento y bastante pesados. Entonces voy a colocarle solamente Home y voy a empezar con estas bellezas. Parecen como pampas, pero son conejitos, son rabito de conejo. Algo así por el estilo. Pero también parecen como hojas de maíz. Lo primero que estoy haciendo es rellenando los lados. Y luego voy a colocar estas amarillas en el centro. Para un efecto más realístico voy a terminar con musco y ocultar el fondo. El fondo también lo dividí en varios pedazos para ajustar mejor las ramitas. Y ahí está la decoración detrás del mueble. Y por último, el detalle final para el mueble, esta calabaza en forma de cojín. Decoración terminada. Ahora voy a recoger el desorden que hice con las ramitas. Guardar las calabazas que me quedaron. Que las voy a utilizar para el frente de la casa, la cocina y otras áreas. En uno, dos, tres. ¡Gracias! 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 se sienta muchísimo más acogedor. Esa es la palabra que resume el otoño, que es una época muy encantadora. Yo les hice una vez a ustedes una historia de que al principio cuando yo me mudé aquí a Estados Unidos, yo me deprimía en el otoño, sentía como que el mundo se me iba en el otoño, pero descubrí gracias a la decoración y a todas las actividades que se puede hacer en el otoño, que tiene mucho que ofrecer desde los colores, las texturas, los ricos aromas, excursiones familiares, hay un montón de cosas que hacen el otoño sumamente especial y quiero que a través de estas imágenes de este video, ustedes también queden súper inspiradas también para hacer lo mismo en sus hogares. Esta decoración me ha fascinado, siento que es una de mis mejores decoraciones en el otoño para mi sala y yo sé que eso pasa cuando desde los diferentes puntos, esquinitas de las casadas, yo puedo ver algo que me atrae, que me da alegría y eso es lo que siempre trato de combinar en mi decoración, el toque relajante, acogedor, pero también el toque alegre, ¿por qué no? Y eso nos lo da cada vez que tú puedes ver en tu decoración reflejada algo que te guste mucho. Y si puedo resumir básicamente todo lo que he hecho y que ustedes también pueden hacer en sus hogares para este otoño, intercambio o cambio de cortinas, cambio de forros para los cojines, acércate más a los elementos naturales como las plantas, las ramitas secas o también frescas. Cambia de posición tus muebles, eso siempre refresca el look en cualquier estación o cuando te vayas aburriendo de lo que ya tienes sin gastar más dinero comprando cosas nuevas. Incluye los colores del otoño que más te gusten y hay tanto para elegir, el abanico es muy variado, bien diverso para cada gusto. Y me encanta este tema de la decoración y el hogar porque yo insisto en que la decoración no es algo vanidoso, no es algo superficial, es algo que de verdad puede influir mucho en nuestro comportamiento, en nuestra actitud de cada día. Así es que espero que este video les guste muchísimo. Yo no le cambiaría nada, realmente ahora como tengo mi sala, con excepción de que algunas veces hago intercambios con los mismos accesorios, los de la repisa, la visita y viceversa. ¡Suscríbete al canal! Espero que este video les guste muchísimo y que me dejen saber qué parte más les ha gustado de este proceso decorativo, que yo estoy súper feliz, lista, ready para este otoño y que espero que con este video ustedes también tengan esa inspiración para sus propios hogares, como siempre les digo. ¡Muchas gracias! ¡Chao por ahora! Y adivinen que aquí me voy directamente al centro de plantas a comprar los mums, esas plantitas preciosas que me encanta poner en el frente de la casa y esta vez también algunas en mi patio. ¡Hasta el siguiente video! Luego les comparto más de mi cocina, del comedor y de otras partes de la casa. ¡Chao, chao! Se me cuida mucho, ya saben, aquí en los comentarios, como siempre, con ustedes y a través de mi cuenta de Instagram, Karo MMG. ¡Ahora sí! ¡Por tres etapas! ¡Chao! ¡Bye, bye! De nada! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!